Música Saludos, soy Daniel Raventós, vuestro monitor de inglés nivel iniciación para el Centro Cultural Hortaleza en el distrito de Hortaleza. Estamos en una nueva sesión, estábamos trabajando este texto y en el último vídeo hemos trabajado la gramática y hemos traducido algunas palabras, algunos conceptos que no conociésemos o que no estemos acostumbrados a ellos para ampliar nuestro vocabulario. Bueno, en el vídeo anterior os indicaba que trataseis a partir de todo eso que habíamos visto de hacer una traducción por vuestra cuenta. Así que si no lo habéis hecho, os recomiendo que paréis este vídeo y tratéis de hacer ese ejercicio basándoos en lo que os pedía en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Os decía, no sirve de nada si utilizáis el Google Traductor ni nada de eso se trata, de que os ejercitéis vosotros mismos, sabéis que no hay ninguna nota. Yo ahora no voy a corregiros nada, sino que os voy a dar directamente la solución. Y sois vosotros los que tenéis que cotejar si lo que habéis traducido se parece en mayor o menor medida a la traducción que yo os doy. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, voy a ir traduciendo este texto que hemos estado trabajando en los últimos vídeos y matizaré algunas cosas que a lo mejor las habéis traducido de alguna manera y otros de otra. Y a lo mejor hay más de una opción correcta, dependiendo del caso. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir frase por frase, punto por punto. La primera sería, Miguel is standing in line at the airport. Esta, os decía que standing, el verbo stand, significa pararse, estar parado, estar de pie, permanecer, significaba muchas cosas. Y el in line es en línea, en cola, ¿de acuerdo? Así que traduciríamos el stand in line como hacer cola, ¿de acuerdo? Así que Miguel está haciendo cola en el aeropuerto. It is his turn and he walks to the counter. Es su turno y él camina hacia el mostrador. La señorita en el mostrador le pregunta por su, o le pide, porque es ask for, ¿de acuerdo? Ask him for, ask for es pedir, no preguntar, sino pedir. La señorita del mostrador le pide su identificación y ella comprueba sus detalles del vuelo. Bueno, voy a señalar por donde vamos, por si hay alguien que se despiste. Vamos por aquí, ¿de acuerdo? La señorita en el mostrador le pide su tarjeta de identificación, su DNI, como lo queremos traducir nosotros, su documento de identidad, ¿de acuerdo? Y ella comprueba sus detalles del vuelo. Siguiente, yes, he is confirmed on flight 103 from Los Ángeles to Hawaii at noon. Si, coma, él está confirmado en el vuelo 103, o 103, desde Los Ángeles a Hawaii al mediodía. He does not have any bags to check, to check in, que esto va todo junto, check in, but has one small carry-on bag that he will take with him. Él no tiene ninguna mochila o maleta o, en fin, eso, para registrar, para, que se me ha ido la palabra, facturar, que no me salía la palabra. Para facturar, ¿de acuerdo? Check in, facturar, o que registrar, pero, pero, tiene una bolsa pequeña de mano, ¿de acuerdo? Carry on, de llevar consigo mismo, que él llevará, él tomará consigo, ¿de acuerdo? Él tomará consigo, que él llevará consigo, es decir, que lleva, nosotros lo traduciríamos como, pero, tiene una pequeña bolsa de mano que llevará consigo mismo. Los oficiales de seguridad del aeropuerto, porque todo esto está adjetivando a oficiales, ¿de acuerdo? Por eso va en ese orden, los oficiales de seguridad del aeropuerto caminan pasándole con un perro grande. El perro está olisqueando alrededor del equipaje del agente, tratando de detectar drogas y explosivos. Miguel está aliviado cuando él ve al perro caminar pasándole. Es decir, cuando el perro pasa de largo. Suddenly, the dog turns and begins to sniff his back and bark. De repente, o repentinamente, el perro se gira y comienza a olisquear su mochila y ladra. Su mochila o su bolsa y ladra. The security officer looks at Miguel. El oficial de seguridad mira a Miguel. Sir, please bring your bag and come with me. Señor, por favor, traiga su bolsa y venga conmigo. Bueno, pues, esta sería aproximadamente la traducción. Se parece a lo que habíais escrito. Es muy diferente. Hay alguna cosa que se os haya pasado por alto. Algo que no termina de convenceros. Sabéis que cualquier cosa. Tenéis mi correo electrónico. Podéis consultarme. Podéis decirme, oye Dani, esta traducción sería válida. O podría cambiar esta palabra por esta a otra. Siempre existen opciones. O casi siempre existen opciones. Así que cualquier cuestión que tengáis a ese respecto sabéis que me lo podéis decir. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo estaremos viendo frases útiles relacionadas con todo este tema del aeropuerto, los viajes y tal. Y probablemente también tenga preparadas algunas preguntas en relación al propio texto. Así que, bueno, como siempre, espero que estéis bien. Aprovechad para tratar de trabajar la pronunciación de este texto. Fijar el vocabulario. Repasaos los pasados simples, los participios. Que todo esto siempre va viniendo bien. Y nos vemos en el siguiente en breve. Hasta entonces, un saludo.